bueno si continuamos porque tengo papas tengo zanahoria y tengo un chayote en nombre para que más para que más miren gente para que más este verdura verdad miren miren ve ahorita la vamos a pelar ya como pudieron ver estos hipotes sin querer queriendo la el y me ayudó a moler pero sin querer queriendo la verdad que kevin se defiende bastante no es por nada pero se defiende porque no le tienen miedo al comal carlos le tiene más miedo y elisabeth elisabeth dice que siempre se quema sus deditos y pues nosotros el kevin si ya me alegro mi hijo porque al rato yo sólo la fui tirando y él me las va a ir volteando ya van a ver a los otra vez y así molemos más rápido entre dos huele más rápido así es de que aquí seguimos miren tengo un whisky dos zanahorias y tres papas eso no lo que le voy a poner como es poquita sopa porque la gallina la voy a hacer la voy a hacer frita y pues mi amor anda cuidando los niños verdad pero ya no tarden venir no sé qué hora va a venir ahora pero pues cuando venga ya va a estar la sopita primeramente dios verdad para que venga a comer así es que así no la pasamos nosotros cuando a veces carlos pues aquí tuviera carlos también hubiéramos puesto que más de mamá esta esta ya está bien miren el dinero de tortillas miren antes miren taparlo mi vieja miren cuánta tortillas se hizo y pues galamba yo voy a apelar esta verdura y se la vamos a poner a la yo creo que zanahoria una le voy a hacer fin que yo no soy mucho para la zanahoria en la sopa en a él y le gusta la zanahoria pero en en chaomimba bien ahí es donde ella le gusta igual que yo porque yo en sopa no me gusta mucho la zanahoria yo soy más de papa que de zanahoria entonces yo le voy a poner una zanahoria y este chayote que tengo aquí porque sólo un chayote tenemos está bien está bien está bien está bien sazón este chayote por lo que se veje pero como no lo usé verdad entonces ahorita se lo voy a poner allí a la sopa es poquito ya vas a ver qué poquito trabajé este y la gaviota le va a echar esto a la ala a la sopa porque yo voy a hacer la gallina frita y mi niña anda con hambre gente ahorita solo la voy a ver durita y la vieja que la meta allí y ya la voy a dejar solo con esa barrita no eso mi amor muévalo mi cielo vamos a hablar bien la verdura para que vean que aquí así es cuando esto pueden y quieren están de gana ellos me ayudan en cualquier cosa gente kevin no come esto pero tal vez allí en la frita si hijo no si o sea como no la puedo hacer asada la frío bueno por allá hay unos camarones vaya mamá mira para que no te quemes cuando sea así sólo agarrala así mira mi vida mira así topadito así y vaciadas a la que caiga todo allí pero diciendo echarlo a tu manera pero con muchísimo cuidado mi mamá vamos a botar todo esto aquí miren para que vean no te quemas que verás mi amor eso mi amor está suficiente agua mamá o necesita agüita ustedes dirán allí tiene suficiente porque yo no la quiero mucha va porque sólo es para nosotros ok y pues hay que echarle cilantro cilantro también para que quede más sabrosa y yo creo que ya se lo vemos allí en la red y hay manojitos de cilantro mi vida en una bolsa grande ajá ahí está que se une vamos a sacar la cacerola para seguir esto para seguir esto vasos de pollo ah no pero le vamos a echar una vez no este es un epazote por ahí está el de cilantro también vamos a echarle epazote yo como no ando usando epazote se me olvida que tengo epazote ahí gente por ahí anda una bolsa grande tenemos de cilantro que andan como tres manujitos de cilantro esta no 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 ahí está el cuchillo eso, doblelo así y cortelo y se lo va a tirar de una vez para freírla un poquito gallina yo le voy a poner esta margarina aquí que vaya calentando mientras marino la gallina vamos a freír con margarina para que quede más sabrosa aquí a la gallina le vamos a poner mostaza gente y probar si está bueno de sal y ahí queda vamos a poner ajo familia y vamos a poner la paprika ahumada un poquito le falta un poquito agarre con sus deditos que rico huele gente hay una diferencia con esta paprika y aquel ya ven ahí a la gaviota ¿verdad? ponemos un poquito pasamos otros aquí también y vamos a mezclar ya mi amor vaya mami queremos vete ahí que esto va a dejar que brinche y no quiero que es un higiene inicial ya está mi amor si la gente bien está perfecta ni más ni menos si le echamos más la dañamos ya ahí está gracias mami gracias mami ¿te la gotas? ajá ¿dónde está el mazo? ay no te creo que lo lo tiré cuando recogí la basura ¿te creo que sí? no aquí ya 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 cuando está Carlos él me ayuda cuando está él y me ve bien ocupada ella me ayuda la saca a tiempo siempre la vieja para 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 echarme la mano no hombre la patata mami va a quedar de re chul re chulpete y esta gallina ni se diga hum la vida que le vamos a dejar a Carlos para que haga cuando venga mamá lavar traste quizás para lo que ocupemos así ya porque para que venga a llegar para que venga a llegar ya 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 hay que hacer la mano miren miren como va tiene epazote cilantro Y chipilín, miren Tiene un sabor y un aroma delicioso La gallina está quedando así Y aquí está el resto De la gallinita, miren Sabes que se me ha antojado, mami Yo voy a saber que nosotros Sola pero bien helada Pues ya no como nada Vaya gente Miren Vamos a apagar el fuego A la sopa Esperen Miren, esta es la última Gallina Esta es la última que viene quedando De la gallina Miren Ya el último está allí Y pues Ahorita voy a A servir un plato Este primer plato Se lo vamos a llevar aquí a Nelly Y a tu abuelo Esto se hizo en poquito Eran dos gallinas Y las hicimos aquí En poquitita Soca Miren Como está la soquita Miren allí Eso, mami Y pues para la gallinita Esta otra gallinita Ya está La vamos a sacar Ya, mami Miren Ustedes quieren quedar bien con él Es la pechuga La que la hipota come Para mí es pierna y alas Pero Para la gaviota Es pura pechuga Esta coyotona Miren Y por supuesto Las tortillas Vamos a arrimar allí Para que se vea Todo, mami Está bien lento y volado Haciéndose Miren 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 Puedes enfocar Todo ahí Ahí Vamos a tomarles una foto Ay, que rico se ve Vaya, miren Haciéndose que Nos vamos a pasar Veníte Vamos a respirar, mami Jajajaja Espérame, familia Javiota Ahí, miren Nos pasamos a despedir Esperando, verdad Ahí que esto, miren Miren Les guste Miren como se vea la carita Les guste Así es que Que Dios me los bendiga Hoy, mañana Y siempre Si Dios nos permite Nos vemos en un próximo video Gracias por su apoyo Hasta un próximo Video Video Bendiciones